Para Ferro Web, bueno, ¿cómo te sentiste en tu primer partido de titular? Bien, bien, la verdad que muy bien, contento, y bueno, había entrenado todo el año esperando la oportunidad y por suerte mantuvimos el arco en cero. Te destacaste mucho hoy, la verdad que te felicito porque tapaste muy buenas pelotas, ¿crees que fue clave mantener el arco en cero hoy para después ser vos en los próximos partidos? Sí, totalmente, totalmente. Por ahí no hubo muchas claras de gol, situaciones, pero las que llegaron, con suerte, las pude resolver bien y siempre es bueno tener la valla a cero. Uno labura para eso y bueno, es importante. ¿Están satisfechos con el punto? Y mira, nosotros queríamos ganar, queríamos ganar a toda costa, pero bueno, creo que ya sobre el final se sintió mucho el cansancio por ahí de lo que había sido el partido con Quilmes y bueno, me pareció que fue justo el empate porque el partido, creo que a la vista de todos, no fue una gran cosa. Muchas gracias.